yurka marcos confirma que juan osorio le fue infiel a su esposa con ella la actriz quien llegó a ser entrevistada por la prensa tuvo una plática muy extendida empezando por revelar que fue la tercera en discordia entre el productor juan osorio y su esposa por el año 2006 al 2016 tiempo durante el cual la cubana mantenía una relación extramarital con el suso dicho durante mientras aquella estaba distraída por allá él se distrajo conmigo por aquí claro yo fui la que le subí todo incluyendo bueno lo único que no tenía bajo lo único que juan no tenía bajo era la autoestima la verdad entonces lo demás se lo subió todo lo distraje entonces bueno asimismo confirmó cualquier especulación que haya hecho en cuanto al acercamiento que tenía con el productor claro que me lo comía aquella vez lo que pasa en otros temas la actriz aseguró que muchos miembros de la comunidad gay creen que su hijo también lo es en la vida real tras la interpretación que hace durante un papel en la televisión una cosa es la historia la actuación y otra cosa es la vida real hay mucho compromiso en la actuación y el mismo porcentaje de compromiso en la vida real en redes sociales también quisieran que Emilio fuera gay pero eso es una decisión entiendan a todos los bebenioses y a todos los milenials es una decisión de mi hijo además aseguró que de ser cierto estaría dispuesta a apoyar a su hijo con respecto a la decisión que tome en cuanto a su orientación sexual si quiere o no ser gay va a ser bienvenido en mi vida va a tener todo mi apoyo y va a ser el gay más feliz del mundo y va a superar la felicidad de todos pero es decisión de él o ahorita esté interpretando a un personaje que es gay pero también se tomó el tiempo para defender a Laura Bozzo luego del escándalo mediático que se ha generado después que quisieran quitarle el doctorado honoris causa que se le otorgó a la peruana finalizó por llamar mediocres al consejo doctoral mexicano quienes ahora cambiaron de opinión en otorgar dicho reconocimiento perdón, ay no, necesito esto decirlo así sin corte a comercial eso es una mediocridad porque antes te caía bien se lo diste ahora porque te cae mal se lo quitas y está como la gata de menchora que si te la p*** te diste y te la p*** llora no, no creo que sea ni esté correcto que le quiten a la señora lo que en un tiempo consideraron que se merecía porque todo lo que logren y se atrevan a hacer esto son unos mediocres